La concejal del municipio de Tuluá, Marta Cecilia Londoño, se refiere al estudio que se está realizando del presupuesto municipal para el año 2017. En este motivo estamos en pleno estudio del proyecto presentado por nuestro alcalde municipal relacionado con la temática del presupuesto para la vigencia de 2017 y estamos trabajando en pos de hacerlo mejor con respecto a este proyecto. Según la concejal se van a intervenir más recursos para fortalecer el deporte en nuestro municipio y reforzar esta secretaría. Hay unas secretarías que, o sea, yo soy nueva en el proceso como concejal y mirando antecedentes ahorita que estamos en el estudio, hay secretarías que han sido, y he escuchado esta palabra de algunos concejales en algunas plenarias cuando hablan de las cenicientas y estamos hablando que va a haber un toque importante con, por ejemplo, con el INDER, con el INDER, el tema de cultura y el tema del CEDAMA, pues ha sido también bastante neurálgico, pero ahorita como que apunta más a pegarle en el tema de manejar más presupuesto para el INDER. Porque si bien podemos hacer muchas construcciones y muchas cosas, también tenemos que manejar el tema de bienestar para la comunidad y apunta a esto como algo relevante. Gracias. 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 Gracias.